...escenario del partido Atlético de Madrid, Real Madrid de la penúltima jornada de Liga. Un encuentro con todos los alicientes habituales de un derbi y que en esta ocasión añade un ingrediente más porque... Además, entre los convocados hay una novedad importante en este encuentro, es el regreso después de cuatro meses de ausencia del Mono Burgos. La expulsión de Zidane. Balón largo, pero la ventaja es para Iker Casillas. El dibujo táctico de los equipos. Atención a José Mari, el lanzamiento de José Mari. Y Iker Casillas que consiguió tocar el balón se va a córner. Primera ocasión de peligro en el minuto cinco de partido. Vemos la repetición. Esta primera oportunidad e Iker Casillas le hace una intervención notable. Atrapó el portero madrista que... Aguilera hacia Fernando Torres. Y se quejan de que le había agarrado Fernando Hierro a... ...a Fernando Torres, Sion e incluso un gol. El gol conseguido por... ...Ronaldo. Ahí está Iker Casillas, preparado. Ni siquiera se han puesto entradas a la venta en taquilla. Enorme expectación. Un gran ambiente en este... ...estadio Vicente Calderón. De... ...del balón. Mayor dominio. Pero la efectividad del Real Madrid... ...no podemos decir del cien por cien por cien por cien. Por ser el cincuenta por cien. Porque se ha acercado dos veces. En una marcó el Ronaldo y en otro estuvo muy muy cerca. García... ...hacia Fernando Torres. Pero el balón demasiado fuerte... ...del jugador catalán. En treinta y seis jornadas no ha conseguido repetir equipo. No solamente porque... ...por sanciones o por lesiones. Vamos a ver esta jugada con Fernando Torres. El lanzamiento... ...con seguridad que atrajo el balón... ...Iker Casillas. Yo diría que el incluso del Bosque ha manifestado que... ...que intuye... ...que intuye que no va a... Este es el lanzamiento... ...de Fernando Torres. Balón hacia Fernando Torres. No puede controlar el delantero... ...el joven delantero del Atlético de Madrid. Ha marcado esta temporada en Liga. Trece goles es el máximo goleador del lado. Pero el árbitro ya había pitado. Por lo tanto tampoco podemos hablar de... ...de gol anulado. De error del colegiado. Cantabro Pérez Burrú. La mayoría de sus figuras. Micho Salgado. Hacia Iker Casillas. Le presiona Fernando Torres. Juega Zidane. Hacia Iker Casillas. Controla Koloch. Al juego del Atlético de Madrid. Es el referente ofensivo... ...que tiene que organizar el centro del campo... ...que la verdad que sus balones... ...no están teniendo demasiada precisión. Está recibiendo muy poquito. Vemos el disparo. La verdad ya en el córner. Que sacó a Albertini. Y sigue... ...real Madrid 3. El error de Jorge. Que entrega el balón a Iker Casillas. Que está mirando... ...su cronómetro. El indicador del minuto puede ser la última jugada del primer tiempo. Sin ningún problema para Iker Casillas. Y en este instante... ...el segundo para Sergi. Sergi con Luis García. En el primer periodo. Bueno, de todo el equipo. Lo remate. Pero ya fuera un instante. Por tocarlos. Pero no de forma intencionada. A poner el balón en movimiento. Iker Casillas. Es la precalidad hacia Albertini. Iker Casillas. Sergi. Ocasión para la Atlético de Madrid. Y el remate. Vamos a la repetición. La intencionalidad del jugador canario. Pero que no logra su objetivo. Y de nuevo el murmullo en las gradas del estadio Vicente Calderón. Y es que el Celta acaba de marcar... ...su segundo gol. Celta 2-Real Sociedad 3. El contraataque del Atlético de Madrid que tiene pocos efectivos. Hacia Torres. Salió rapidísimo. Iker Casillas. En vivo. José Mari. El durante día Fernando Torres. Y paró Iker Casillas. Buena la mejor ocasión para el Atlético de Madrid. Rajatabla Luis Aragonés en toda temporada. En el punto 5 hace un cambio. José Mari. El contra de José Mari. Sin ningún problema para Iker Casillas. Estaba pidiendo el balón Ronaldo. Que es quien recibe. Despejó Iker Casillas. Es muy previsible. Movilla. Ventaja para Iker Casillas. Insisto. Todo lo que hace el Atlético de Madrid en ataques. Previsible. Sin ninguna prisa. Iker Casillas. Su equipo va ganando 4-0 aquí en el Calderón. Ya sacó para Roberto Carlos. El error de Casillas. Everson. Colochini. Continúa Colochini. Iker Casillas y Roberto Carlos. Ari. Fernando Torres. El lanzamiento. El aliento rojo y blanco. Sin problemas para Iker Casillas. De Ronaldo. Este es el lanzamiento de Colochini. Y... Estaba a la pared Fernando Torres con José Mari. Estamos a 5 minutos de alcanzar el tiempo reglamentado. Estamos en el 40. Más. Fernando Torres. Y también desafortunada del joven delantero aclético. Capaz de hacer un buen saque de esquina del aclético de Madrid en todo el partido. Al centro de José Mari. Despeja Iker Casillas.